Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo. Cada cuatro segundos una persona en el mundo se convierte en refugiado. Somos Huaco y este 11 de diciembre estaremos por primera vez con Caibo en un concierto sin fronteras. Este es un gran evento de la fundación KPMG a beneficio de ACNUR, la agencia ONU para los refugiados. Y ponten sus zapatos. Gracias por ver el video.